Gran señal de compra para Bitcoin. Estamos viendo ahora el indicador Hash Ribbon. Bienvenidos una vez más al canal. Ahora en este video les voy a enseñar qué significa este indicador, cómo funciona y por qué nos acaba de dar una señal de compra en Bitcoin. Bienvenidos a todos. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden suscribirse, dejar un like ya que de esta forma me ayudan un montón a mí y también ayudan a que crezca todo el ecosistema de cripto. El indicador Hash Ribbon lo encontramos dentro de TradingView y este indicador que tenemos acá es muy efectivo a la hora de dar señales de compra. Fíjense que siempre que este indicador nos da la señal de compra el precio tiene corridas al alza masivas. Así que ahora en este momento tenemos una señal de compra y Bitcoin va a tener una corrida masiva. Fíjense acá tuvimos la señal de compra también la tuvimos acá tuvimos una corrida masiva también la tuvimos acá tuvimos una corrida y también tuvimos la señal de compra acá Bien cómo es el funcionamiento de este indicador una vez que nosotros lo colocamos no hace falta configurar nada lo dejamos así como viene de forma predeterminada Cuando el Hash Ribbon nos da señal de compra generalmente es porque los mineros de Bitcoin están recapitulando ¿Qué significa que los mineros de Bitcoin recapitulan? Bueno cuando el precio de BTC baja mucho los mineros tienen que empezar a vender parte de sus Bitcoin porque les resulta más caro minar que el precio de Bitcoin es decir cuando BTC estuvo por los 16k por los 15k muchos mineros tuvieron que recapitular porque el costo por Bitcoin era arriba de 15k entonces muchos mineros apagaron ¿Sí? Bien sabemos que ahora se acerca el halving el cuarto halving que se da de forma automática este evento cada cuatro años donde la emisión de los Bitcoin se va a reducir por la mitad entonces la emisión de los Bitcoin se reduce por la mitad cada vez que tenemos un halving BTC es un activo más escaso ¿Sí? cada vez es un recurso más escaso más finito así que tenemos la señal de compra inminente con el Hash Ribbon y seguramente muchos de ustedes se preguntarán ¿Pero qué? ¿Nos vamos a la luna? ¿Vamos a romper nuevos máximos? No seguramente que no pero siempre que tenemos la señal es buena para acumular a largo plazo es decir si ustedes son inversores de largo plazo este indicador les va a servir mucho para saber buenos momentos para empezar a acumular BTC bien por otro lado si vamos a hacer un pequeño análisis de BTC tenemos un punto muy importante tenemos este punto de acá fíjense afortunadamente estamos pasando esta zona esta zona que está correlacionada con el máximo del ciclo anterior así que si quedamos consolidando por acá va a ser muy positivo para BTC por otro lado también podemos ver que BTC rompió una resistencia una resistencia dinámica que tenía este es un signo muy positivo que nos mantengamos por arriba de estas dos resistencias bien por otro lado algo sumamente importante es que si colocamos las medias móviles podemos ver que ya estamos por arriba si de la media móvil de 20 periodos por arriba de la media móvil de 50 y si vamos a semanal podemos ver también que además de estar por arriba de la media de 20 tenemos un espacio largo para seguir creciendo y podríamos tener una recuperación al menos hasta los 30k es decir que este año 2023 no nos vamos a ir a la luna pero si muy probablemente este año 2023 sea un año de recuperación con la probabilidad de venir a visitar precios de 30k y 40k recuerden que las señales de Hash Ribbon son muy interesantes sobre todo si somos swing traders o hacemos inversiones de largo plazo fíjense que si lo vemos en velas semanales podemos ver las señales bien claras señal de compra boom señal de compra boom señal de compra y nos vamos a ir para arriba bien por otro lado también podemos ver otros indicadores como por ejemplo el RCI estocástico el RCI estocástico si lo ponemos en mensual podemos ver que nos está marcando sobreventa esto significa que la fuerza vendedora se está agotando siempre que los vendedores se están agotando se agotan el RCI nos marca sobreventa llega un momento que los vendedores se agotan la fuerza vendedora se agota y el mercado comienza a tener una corrida masiva ahora el mercado se está empezando a agotar una vez que el mercado se termine de agotar ahí si vamos a tener esa corrida alcista que tanto queremos pero por supuesto que esto seguro sea para 2024 2025 si esto está también relacionado con con el halving siempre después de los halving podemos ver claramente como BTC y la mayoría del ecosistema cripto comienza a subir de forma extremadamente disparatada chicos termino el video hablando de BitGet si quieren comprar cripto lo pueden hacer de forma gratis totalmente gratis sin comisiones y dentro de la comunidad todos estamos usando BitGet porque es un exchange super seguro de confianza además tenemos descuentos extremadamente económicos si les voy a dejar el enlace en la descripción del video lo más interesante es que BitGet ahora tiene una prueba de reserva y que les quiero decir con esto que hay muchos brokers muchos exchange que lo que hacen es jugar apostar con el dinero de nosotros que depositamos en cambio en BitGet nosotros depositamos y ellos son muy responsables son muy sinceros muy transparentes a la hora de mostrarnos un snapshot todos los días con la reserva total de los usuarios que BitGet guarda la reserva los fondos que nosotros depositamos ellos los guardan de forma segura les voy a dejar el enlace en la descripción del video también además para terminar les digo que dentro de BitGet tenemos algunos indicadores que son de pago en TradingView los tenemos que pagar y acá en BitGet los tenemos totalmente gratis chicos recuerden suscribirse al canal les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video como siempre Gracias por ver el video.